La Navidad es una buena excusa para despertar la creatividad. Pasar un rato entretenido haciendo manualidades hace más llevadero el invierno y si además el resultado lo puede disfrutar toda la familia, mejor que mejor. Cruz Roja organizaba este taller donde algunas mujeres inquietas querían aprender nuevas decoraciones navideñas. Hemos hecho el centro con motivos naturales para dejarlo aquí en el centro de los jubilados y luego dijimos que era una cosa pequeña, que no llevará mucho tiempo para hacer y hemos decorado una especie de portabelas. Profesora de manualidades en el hogar de la tercera edad, en la fábrica creativa y también itinerante por los pueblos de la comarca del Giloca, le confieren una amplia experiencia en este campo. Nos explica paso a paso cómo hacer este portabelas. Es una copa, unas lazadas que son ya en Navidad todos muy vistosos, puede ser del color que te vaya con la decoración, no necesariamente tiene que ser rojo, puede ser lila, puede ser verde, eso ya cada uno a gusto de cada cual. Se hace la lazada, una serie de lazos que si no sabes hacerlos muy bien, te metes en internet y te sale cantidad de variedad para poder hacer lazos. Puedes aprovechar también los que te regalan de los paquetes de regalo. Estos lazos pues también lo pegas con un poco de silicona o pegamento de contacto para que se quede pegado al cristal, bolas y nada más. Todo esto es cuestión de no tirar nada, porque yo lo que digo en todas las cosas, no se tira nada, todo se puede reciclar y a todo se le puede dar una segunda oportunidad. Otro truco, hiedra pintada con dorado o también cardos y alguna piña pueden ser la clave para un centro de mesa espectacular.